17 minutos, vamos a hablar ahora de la pandemia, de la vacunación y en particular del sector de la población que abarca a los niños, a los menores, con algunos brotes que han surgido en el último tiempo. Exactamente, y vamos a hablar de este tema porque el pediatra Sebastián González Dambrauskas ha planteado en distintos artículos, entrevistas, su postura de que es hora de cambiar los protocolos para los niños en las escuelas, ha planteado que los niños y adolescentes son los más vulnerables y los más olvidados en esta pandemia y bueno, justamente queremos hablar con él para saber cuál es su postura en cuanto a lo que está pasando hoy, como lo comentábamos más temprano, algunos casos que se han dado más en niños y eso es lo que lleva inmediatamente al protocolo aplicado en la escuela, a los niños para su casa, a las familias para su casa, como les he contado hoy de mañana, del que yo he sido parte. Bueno, recibimos entonces a Sebastián González Dambrauskas, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y lo primero que quería preguntarte es ¿qué es concretamente la emergencia de terminar con la emergencia? ¿Qué es lo que vos planteás? Por lo menos en el último artículo de la diaria. Bueno, sí, lo que estamos viendo es un tema, primero claro que mi participación hoy acá, gracias por la invitación, es al titulo de pediatra independiente, yo soy parte de muchos grupos de sociedades pediátricas, de investigación, etcétera, pero no tengo ningún tipo de vínculos con ninguna empresa, ni con la industria del medicamento, etcétera. Digo porque es pertinente, me parece, aclararlo, en una época que se va a discutir vacunas y todos estos temas impactan. ¿Tu conjunción de interés viene por el lado de esa parte? Mi conflicto de interés es básicamente que soy, como tú, parte de una familia que cría niños y soy parte de una sociedad que sí, creo que estamos siendo golpeados, digamos, muchos, incluso indirectamente, las familias también que no tienen hijos también lo van a padecer, por decirlo de alguna manera, que es esta anacronía que se genera entre los protocolos que se volvieron, se cambiaron, si ustedes, esto es muy reactivo también, estas discusiones y estas preocupaciones a los cambios de protocolos que hubo de parte de la NEP sobre final de octubre pasado, en el cual se vuelve a hacer foco en las escuelas en el sentido de que, por ejemplo, si un niño es contacto de un caso positivo o es contacto de contacto de algún caso en la escuela, directamente ese niño se va para la casa, pierde los días de escolarización, digamos, obviamente también toda la clase, por ejemplo, y además esa familia que tiene ese niño, también se le sugiero que sus hermanos, por ejemplo, sin importar, por ejemplo, en mi casa hay hasta una adolescente vacunada con dos dosis, la recomendación es que ninguno de esos niños vaya a sus rependientes escuelas y lo mismo también se sugiere que los padres, sin importar, y eso es la preocupación, sin importar tampoco el estado vacunal o estado inmunitario en general de esa familia, se le sugiere que hagan cuarentena. Y eso significa un hisopado, segundo hisopado, y obviamente en el camino, sino una debacle, digamos, social, porque el tema de escuelas, digo, ustedes lo han abordado muchas veces, es un tema muy preocupante que tiene privetes a distintos niveles. Por ejemplo, este tema de disrupción del funcionamiento normal familiar recae también no solo sobre los niños, sino sobre todo sobre las mujeres, digamos, hay un tema de género acá. Las que más sufren son las mujeres, sobre todo lo que es, porque siguen siendo las principales cuidadoras, lamentablemente, y recae también el tema de tener que perder trabajos. Eso no solo en Uruguay, en todo el mundo se dio. Y lo que planteo, y planteamos un montón de pediatras, que estamos muy preocupados también desde el punto de vista pediátrico, es que no condice, en realidad, con lo que sí sabemos de que son los daños vinculados al ausentismo escolar. Digamos, de alguna manera estos protocolos lo que están motivando, y van a verlo semana a semana, finalizando el año, además, es una enorme inequidad entre lo que es la vida del mundo nuestro, de los adultos, con el mundo de los niños. Eso es lo que vos planteás, que en un momento también se cuestionaba, en un momento más complejo de la pandemia, que había, por ejemplo, la frase era que estaban los shoppings abiertos y las escuelas cerradas, ¿no? Pero entonces, ahora... Y ahora en noviembre vamos a recibir 100.000 brasileros para festejar, cosa que es celebrable, además, digo, yo como adulto estoy contento y los niños pueden incluso participar de esas actividades. Para liberar libertadores y la... Ahí está, se abren fronteras, etcétera, pero sin embargo, los actuales protocolos, digamos, de testeo masivo, de incluso niños que pueden estar sin síntomas, plantean, tiene una sincronía enorme entre lo que es la vida del mundo adulto y el mundo... Pero, ¿cómo se resolvería esto en los centros educativos? De otra forma, digamos. Cuando hay casos así, cuando aparece un caso confirmado, activo, positivo, y con todos los contactos que tuvo ese caso, y pueden surgir hasta brotes como han surgido, ¿no? Con varios contagios en un colegio, o en una escuela, o en un liceo. ¿Cómo es la forma de solucionarlo para que no se expanda mucho más? O sea, sin la cuarentena, digamos. Lo primero que hay que hacer es, primero, de alguna manera, de una vez por todas, asumir los riesgos, digamos, que tiene la enfermedad COVID, vinculada al virus SARS-CoV-2, en la edad infantil, en las escuelas, y diferenciarla bien claramente, porque eso la evidencia es bien clara y sabemos mucho a partir de este segundo año, digamos, de pandemia, de que los riesgos vinculados al COVID en niños es un gradiente de riesgo enorme, digamos. Ningún adulto, ninguno de nosotros, incluso como yo, que tengo hasta tres dosis de vacuna, tiene menos riesgo que un niño no vacunado. Y eso, cuando uno recibe notificaciones, esto genera mucho miedo cuando tú decís, hay casos de contagios brotes como lo que sucedió en La Valleja. Bueno, pero eso, ¿qué lectura clínica, y esto ya estoy hablando como pediatra, se hace de eso? Son niños que ni siquiera tenían síntomas. Digamos que se les testó porque fue contacto, contacto. Muchas veces los niños saben que gran porcentaje son asintomáticos. El tema del rol de las escuelas como motor de la pandemia se sabe, y eso sabemos que no es así. O sea, hay mucha evidencia acumulada a través de dos años, porque esto no es ya un virus nuevo, digamos. Es capaz el virus más conocido en la historia de la ciencia. Entonces, ¿qué solución hay? Muchas veces cuando hay una emergencia sanitaria, pongamos que seguimos en emergencia sanitaria, uno lo que tiene que saber es lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es que sea fácil cerrar una clase, un aula escolar y cerrar un colegio. Eso no puede ser algo fácil porque se sabe que los daños que no vemos, con esta, de alguna manera, planteo una miopía de solo ver COVID, lo que no vemos son los daños del cierre de esa escuela y la disrupción que genera a través de toda la sociedad escolar, etc. En cuanto a cuál es la solución, seguro que esta no es la solución, porque genera un montón de otros problemas. Y además, si uno quiere proteger, porque digo, soy padre, y me vinculo obviamente con otros padres, y los padres lo que tienen la preocupación es qué pasa con la familia. La mejor manera de proteger a un adulto de riesgo, que es, por ejemplo, los abuelos, es vacunar a los abuelos, no cerrar una escuela. ¿Por qué? Porque los riesgos vinculados a vivir, digamos, a la vida habitual de una familia, no es solo COVID. Por ejemplo, pasamos todo el invierno, y ustedes lo conocen, todos sabemos, con los hospitales complicados, pero algo habitual que sucedía todos los inviernos, con otros virus respiratorios, que también contagian los niños, y que contagian también los adultos. El virus incisial, que se encuentra con los niños. Algo que no se habla, porque estamos solo viendo COVID, es, por ejemplo, que el virus incisial mata abuelos de a miles, en cada epidemia en todo el mundo, el BRS, también en influenza, y no tenemos vacuna para ellos. O sea, influenza sí, pero ustedes vieron que la vacuna para COVID, digamos, es bien específica y protege, y mucho, y es algo que venimos promulgando, digamos, desde los pediatras también, de vacunar todo el entorno familiar, hasta que, bueno, después llegue la decisión, dice si se van a vacunar o niños o no. Y además, perdón que me extienda, pero se genera una ilusión, por ejemplo, con el tema de la vacunación infantil, que eso va a solucionar, que vamos a erradicar la enfermedad COVID y los casos en los niños. No, no va a suceder. ¿No es así? No va, no. No protege más a la población si se vacunan niños. Las vacunas, las vacunas COVID, sí son excelentes vacunas, protegiendo frente, sobre todo, a los grupos de más riesgo, que la propia edad es el principal factor de riesgo, con respecto a casos graves y muerte. Pero es una vacuna, si se podría decir, bastante regular, aunque los disminuye y mucho, en lo que es el tema de los contagios, etc. ¿Me explico? Pero lo disminuye. ¿Sí? Pero lo disminuye, digo. Lo disminuye notoriamente también. Y también otras cosas que hay que considerar también es que disminuyen también lo que es la inmunidad natural. Digamos, la inmunidad natural se suma al efecto protector de la vacuna. Y aclaro, porque en el artículo que salió el fin de semana en La Diaria, también lo aclaro, nadie está diciendo que hay que permitir la inmunidad natural y ese es el cambio. No, no, no. No, cualquier adulto, cualquier persona vacunada va a disminuir su riesgo personal con la vacunación, sobre todo para los que se crearon las vacunas. Entonces, ¿cuál es la solución? Y seguramente lo que primero tenemos que saber es rediscutir el tema de cómo protegemos la presencialidad escolar y cómo adultos responsables de lo que son las tomas de decisiones que incluyen a los niños es, no puede ser que estemos todos organizando nuestras comilonas de fin de año, nuestras vidas de despedida, que es hasta esperable que suceda después de dos años horribles como vivimos, y los niños estén viviendo cierres de campamentos escolares, de actividades al aire libre. Ya es como una hipocresía mayúscula del punto de vista social, que es motivado muchas veces por el miedo. Y está bien, para tener una idea, el miedo es algo que es hasta evolutivo y es protectivo, pero bueno, cuando con la sociedad nosotros tuvimos miedo, nos guardamos todos en casa, hubo mucha protección individual, pero ahora tenemos lo más protector que son las vacunas, y la inmunidad y todo el conocimiento que tenemos. Entonces, si hay una forma que no es de proteger la infancia en su contexto, porque los niños no son COVID, al contrario, son mucho más otras cosas que COVID, es, por ejemplo, permitir que sus reductos de vida, que fueron tan disruptivas, digamos, y que vivieron tanta disrupción durante los últimos años, dos años, por lo menos, protegerlas. Y una manera de ello es que cueste mucho más cerrar un colegio, que cueste mucho más y que se piense mucho más esa decisión y que no sea algo al barrer de testemos a todo el mundo, cerremos por las dudas, porque ese por las dudas... ¿Pero eso significa dejar de testear? Yo creo que hay una discusión que dar es a quién vamos a testear y con qué objetivos. Porque en realidad este cambio... El niño que es contacto de un positivo, vos estás en desacuerdo con que por ser contacto de un positivo lo manden para la casa hasta que tenga el resultado. Ni siquiera en los adultos hacemos testeo de contactos de contacto. ¿Me explico? O sea, quedó, la niñez quedó dentro de una bolsa de los no vacunados, y no se habla ahí, no, no vacunados, que un niño, el niño está protegido por su propia edad. Testeo para el niño, aparte, dependiendo de la edad, más o menos, pero el test, el hisopado, el test PCR, es muy traumático también. O sea, si a un adulto le molesta, le duele, le incomoda, para un niño también es algo... Sí, hay cosas que no se hablan, ¿no? Hay cosas que no se hablan, por ejemplo, hay gente que tiene terror a la vacunación, al pinchazo. Es algo irracional también. Parece una pavada, pero en salud pública también hay que considerarlo, porque hay gente que no se vacuna por terror a las agujas. Parece algo que dice, ah, no vas a vacunar. Bueno, pero así la gente, cuando uno toma decisiones en salud pública, también tiene que considerar la variabilidad entre personas. Entonces, con respecto a los niños, sí. Yo creo que es una emergencia, por lo menos, o es una emergencia de discutir esto. ¿Y vos qué opinás de las vacunas, de que se vacuna a niños? Que es la discusión que tenemos ahora, en base a lo que está pasando en el mundo, con la aprobación de Estados Unidos por parte de la FDA, de los CDC, que ya comenzaron la semana pasada a vacunar, y que acá, desde el gobierno, se ha dicho, y el propio secretario de la Presidencia ha dicho, que le pidieron a la Comisión Asesora en Vacunación que acelere la decisión, los plazos, digamos. Sí, yo creo que acelerar las cosas, no entiendo cuál es el acelere. Si vos me preguntás, Europa no está acelerada para vacunar, por ejemplo, a su población. Europa ahora volvió a ser el epicentro de la pandemia también, ¿no? Sí, en cuanto a determinante, algunos lugares sí, algunos lugares no. Eso es algo que en medicina, me parece que lo entendemos bastante, es one size seat for all. Esa suerte de binario que hay, es que hay que hacer todo a todo, en todo momento, y ir al máximo siempre. Entonces, por ejemplo, discusiones que son muy válidas, que se van a dar, y que seguramente los colegas que están, yo no soy experto en vacunas, soy pediatra y me interesa, y discuto con gente vinculada al desarrollo de vacunas, y sé que hay discusiones y que se van a dar. Por ejemplo, ¿por qué decir hay que vacunar a todos los niños ya de emergencia con dos dosis? ¿Por qué no se puede particularizar? O sea, ver qué grupos son los que más se van a beneficiar con la vacuna. ¿Por qué, por ejemplo, por qué la discusión entre niños que ya tuvieron enfermedad por COVID? No es lo mismo un niño que ya tuvo y que generó su inmunidad también, eventualmente, que hay niños que no tuvieron la enfermedad. No es lo mismo un niño con muchas enfermedades que sí se va a beneficiar mucho más de una vacunación, un niño obeso, un niño con enfermedad respiratoria, inmunodepresiones, etc. Esas discusiones tienen que estar en la carta, pero además, lo que invito es a reflexionar, estamos reflexionando, no podemos vendernos nosotros mismos la ilusión de que la vacunación de niños menores va a solucionar este problema que es, por ejemplo, ¿qué hacemos con este plan de testeo masivo de gente que ni síntomas tiene? Hay países enteros de la propia Europa que lo que sugieren es lo que nos decían las abuelas y las maestras toda la vida. Si el niño está enfermo, no puede ir a la escuela, pero no por contagiar, no puede ir por él, porque está enfermo. O sea, entonces tiene que ir a la casa, resguardarse y el testeo de toda la familia y ni que hablar, estar suspendiendo las actividades de toda esa familia, es algo que me parece que es negativo, totalmente negativo. Decís que es momento como de empezar a ver esta enfermedad que ya está, que ya la tenemos y ya muchos han pasado y otros no, pero está la gran parte de la población vacunada, como una enfermedad con la que hay que convivir como si fuera una de las enfermedades respiratorias comunes en la que el que está enfermo se queda en la casa, el resto de la gente sigue funcionando y así. Ya está, ya de alguna manera ya estamos conviviendo. Aprender a convivir también es discutir estas cosas. Es bueno, el virus SARS-CoV-2 es un virus más que generó una pandemia, verdad, tiene capacidad pandémica, pero es un virus que tiene ahora una vacuna. Uruguay es ejemplo en el mundo de vacunación, es ejemplo en el mundo, sobre todo la vacunación adulta, luego de una larga tradición vacunal de Uruguay, Uruguay toda la vida vacunó excelentemente y no dudo que va a haber una discusión pormenorizada de a quién recomendar, a qué niños recomendar, ver las distintas campanas. Estados Unidos, por ejemplo, que recomendó ahora a todos los niños vacunar, hubo discusión a la interna también de la FDA, hubo unanimidad, pero la realidad de Estados Unidos es distinta a la nuestra. Ahora, en su propuesta de eliminar la emergencia, que es lo que propuso en el artículo de la diaria que lo leí, no sé si tomó en cuenta los aspectos legales, porque, por ejemplo, si cae la emergencia sanitaria, no se le puede exigir a un turista que muestre que está vacunado o que tenga un PCR negativo. Entonces, sacamos la emergencia y entran sin vacunar, por ejemplo. ¿Tomó en cuenta esos aspectos? No, yo aspectos legales no tomo. Yo lo que dije es que la emergencia social, yo creo, es terminar con este estado de emergencia, que es esta situación de que hay un brote en una escuela, un brote, se le llama a niños, capaz que no tuvieron ni siquiera síntomas, que solo cursaron algunos un resfriado y fueron a la casa a reposar con su familia y tomarlo como si fuera una crisis, digamos, mirando hacia el 2020, hacia lo que vivíamos en el 2020. Yo creo que nosotros como país y como sociedad, además protegiendo a los que más se afectaron por la pandemia, que fueron los niños, fueron los niños, aunque parezca que no, porque obviamente no murieron, pero fueron los que directamente se vieron afectados en su vida normal, en una etapa de nuestras vidas trascendente. Dos años en la vida de un niño es un montón. Hay niños que tienen dos años hoy que vivieron en pandemia, que están acostumbrados a... y se criaron en un entorno con adultos con máscaras, con sus vínculos extrafamiliales también enmascarados, con esta situación de miedo colectivo que también los niños viven. Y en Uruguay, mientras que todos miramos COVID, se suicidó un adolescente cada tres días en el 2020. Y eso, salud mental... Eso es otra cosa que le quería decir de su artículo en la diaria, porque más allá de los palos que usted le tira a la televisión, está hablando en televisión en estos momentos con su discurso. Y sobre el tema de que es solo COVID. Acá el tema del suicidio lo hemos tratado abundantemente. El otro día estuvo Cipriani acá y el tema salud mental ocupó prácticamente el mismo espacio que COVID. Tampoco me parece justo decir de solo COVID. Creo que quizás fue en algún momento la pandemia era una cosa muy disruptiva y hubo muchos muertos en algún momento, en una cifra muy alarmante, que ocupara un lugar importante. Pero no creo que hoy el Estado sea solo COVID. Se están hablando de muchas cosas. En este programa estamos hablando de muchas cosas. Y tampoco creo que sea justo que no hay lugar para otros discursos cuando, de hecho, lo acabamos de invitar para decirlo. Sí, sí. No solo a mí. Sí, sí. Yo digo, sí, opino que los medios también porque tienen su propia agenda generaron también una suerte de agenda que se priorizaron mucho más el tema COVID que el resto de temas no COVID. Para poner un ejemplo, para poner un ejemplo, no, todo es cuestión de ir a ver el archivo de todos los programas, no, digo, en general, de radio, televisión, de lo que se movió en redes sociales, el tema indudable fue COVID, pero también se sobredimensionó y se infradimensionó algunos temas no COVID que vivimos todos en pandemia. Yo no digo... Es muy discutible si se sobredimensionó en el momento de máximo pico que tuvo la enfermedad, digamos. Pero bueno, es una opinión. Para mí, sacar titulares rojos diciendo que hay un brote y que el índice Harvard está en rojo, en la valleja, y que la causa son los campamentos escolares... Ahora, acá no lo hicimos, por ejemplo. No, yo no digo el programa de ustedes. Pero bueno, como se tira al voleo que el periodismo hace ciertas cosas, me parece justo poner las diferencias acá. Eso no se hizo, por ejemplo. Acepto la crítica. Pero además, coincido con Leo, es muy discutible también decir por qué se prioriza una información o un análisis de determinada cuestión respecto de otra, cuando en su momento en la pandemia había 70 muertos por día, ya vamos 6.000 fallecidos. O sea, es obvio. Y además la pandemia afectó a todo el mundo, fue muy disruptiva, generó mucha incertidumbre. Y en los primeros meses, el primer año, incluso en este año que ha sido el segundo de pandemia, cuando arrancamos en Uruguay, la situación se agravó muy rápidamente. Entonces, claro, obviamente era un tema que a todos preocupaba y conmocionaba. Ahora después, todas las otras cuestiones, obviamente, si se quiere pasar un poquito a un segundo plano, ahora se están también retomando, no solo a nivel de los medios, sino a nivel de la sociedad en general. Por ejemplo, los empleos afectados, la pobreza, las operaciones que quedaron postergadas, las otras enfermedades que siguen siendo muy complicadas en nuestro país. Pero el tema acá también es cómo se sigue adelante en una situación de mayor control y cuidando a los sectores que siguen siendo vulnerables. Porque tú lo decís, los niños han sido rehenes, se puede decir de esa forma, de la pandemia o han sido muy afectados. Pero también siguen siendo, hoy por hoy, un sector que no está protegido, más allá de que los niños, los menores, son los que tienen casos menos graves o casi sin síntomas, es un sector de la población que hay que ver que se hace también. Porque es el único sector que no está vacunado y eso también no solo protege a los niños, sino también al entorno de los niños. La mejor forma de proteger a los niños y tenemos la herramienta es vacunar a todos los adultos que conviven. Los maestros, los profesores de gimnasia, tienen que hablar los padres, los abuelos, y ahí estás protegiendo a los niños. Los niños, por ejemplo, está bueno el punto que tú tocas, porque en realidad se pone a los niños que no están vacunados y se pone en la misma bolsa de que el adulto de 50 años que decidió no vacunarse, o que no pudo vacunarse. Pero que no es lo mismo, justamente. No, no, hay un gradiente de esa persona adulta que está capaz que 40 veces más riesgo de fallecer. No, pero además esa persona adulta eligió no vacunarse, el niño no tiene la opción. O sea, no tiene la opción. Los adolescentes sí tienen la opción. No, no, bueno, sí, porque se vacuna mayores de 12, pero los niños menores de 12 no tienen la opción. Están expuestos y no tienen la posibilidad. No, no, son discusiones que tienen que hacer el mundo adulto, estoy de acuerdo. Por eso. Pero tampoco, digamos, para tener un... si se habla de riesgos, un maestro y una familia que lleva a sus hijos, un maestro que va en coche al colegio o una familia que decide ir en auto en colegio, tiene capaz que 10, 20 veces más riesgo de morir ese día en un accidente de tránsito de que enfermar por COVID y terminar muriéndose COVID. Y no por eso estamos suspendiendo los transportes escolares o los transportes en automóvil al colegio. Digo, cuando uno discute riesgo es difícil para nosotros y obviamente que es esperable en una situación de crisis como vivimos todos y situaciones horribles durante dos años ya de sobredimensionar unos riesgos y olvidar otros. Lo que en esta etapa de pandemia donde hay control sanitario en los hospitales están vacíos, donde no hay fallecidos, son mínimos, pasó a ser una causa ahora mínima de muerte en nuestra sociedad gracias al esfuerzo que hicimos todos en no vacunar y lo que hizo toda la sociedad en un conjunto, se tiene que corresponder con un cambio también en la mentalidad de abordaje y de protección de algunas actividades que no están vinculadas por ejemplo la presencialidad escolar y que tiene que terminar por lo menos este año tiene que terminar en mucho más orden de lo que está terminando. Porque además no se entiende y reitero y sobre todo hago preguntas en el artículo es ¿qué objetivos persigue este cambio de ser más drástico con respecto a los testeos y cuarentenas familiares? ¿Cuál es el objetivo? Es que no haya COVID. Bueno, esos mismos niños van a ir a la plaza, van a ir al estadio a ver a Peña Nueva Nacional como fueron la otra vez. Digo, el cambio de transición que es también una decisión de valores sociales que es el cambio de pandemia a endemia es algo que tenemos que hacer todos y como así protegimos a los adultos mayores vacunándolos en primera instancia o el personal de salud que está más expuesto a riesgo también tenemos que empezar a ver y mucho más lo que son los riesgos no vinculados a COVID que es lo que más afecta a los niños y esas son las discusiones me parece más válidas en este momento de pandemia y bueno, gracias por la invitación más allá de la crítica a la crítica yo la celebro. Bien, gracias. Está bueno poder discutir y poder tener decisiones distintas. Por supuesto me parece reinteresante todo el planteo que no me gusta la crítica al volevo a todo el periodismo como son los chicos malos de la película hicieron todo esto mal es lo mismo que te puedo decir cuando se habla de que la ciencia dice tal cosa la ciencia es algo muy diverso entonces hay muchas campanas lo mismo pasa con la ciencia como cualquier actividad humana claro, por supuesto bueno, muchísimas gracias Sebastián González de Ambrantla gracias por acompañarnos nos has explicado hoy bueno, vamos a avanzar en otros temas vamos a la información internacional como ustedes saben